Departamento Cerro Largo 3, Zonas Rurales Distintas Nuestra escuela 47 de Rincón de la Urbana se ubica a 62 kilómetros de la ciudad de Mena por ruta 26 Tramomelo y Tacuarembó Se ingresa por Ramón Trigo recorriendo 15 kilómetros por camino vecinal Para llegar a la escuela debe cruzar la Picada de Suárez La Picada de Suárez se pasa por el Arroyo Freiremuerto Nuestra escuela fue fundada en 1902 y contaba con más de 50 alumnos y dos maestros Hoy en día la escuela cuenta con 13 alumnos y un maestro Este paraje es llamado Cañada Grande debido a este cauce de agua Está ubicado a 98 kilómetros de Melo y a 8 kilómetros de Río Blanco Acá en este camino está ubicada nuestra escuela 51 Acá está nuestra vieja escuela y aún quedan sus paredes que tanta historia esconden Fue fundada el 1 de septiembre del año 1920 Acorrían 53 alumnos y había dos maestras El 23 de abril del 1983 comienza a funcionar el edificio que tenemos hoy Un grupo de militares es el que construye esta nueva escuela La escuela hoy en día tiene 5 niños Desde el año 1991 no se han superado los 9 niños Nuestra escuela es la escuela número 105 Rincón de los Oliveira Para acceder a ella se va por la ruta 26 Tramomelo-Río Blanco Y se entra al kilómetro 54, 7 kilómetros para adentro por camino vecinal Actualmente somos dos alumnos La escuela fue fundada en 1950 Y en otros años alcanzó hasta la mayoría de 40 alumnos Concorriendo a la escuela diariamente Realizamos una investigación Surgió una pregunta problema Buscando información en los libros oficiales Y haciendo entrevistas a exalumnos de la escuela Algunas de las respuestas de las entrevistas Realizadas Yo tuve del 93 al 2000 Y eran de 25 a 30 Los padres se fueron yendo para el pueblo Porque después que terminan la escuela Tienen que hacer liceo Y ahí no les queda otro Hay poco trabajo Y a la gente nueva No les gusta campaña Yo cuando empecé a venir a la escuela Venía de allá al fondo Contra el arroyo A pie Cada gelada Y a veces con ropita muy pobre Con frío Y descalza Todo el camino descalza En el camino hacíamos levantar las vacas Que estaba calentito Para calentar los pies Donde se nos amontonábamos Donde estaban las vacas echadas Yo fui exaluno de la escuela 51 Bueno, en este momento En la zona nos encontramos Dos exalunos En la época que yo iba a la escuela Habíamos 10 niños Aproximadamente En el año 1999 Bueno, yo vivía solo con mi padre Mi padre se dedicaba a las domas Este, los otros padres Otro padre y otro compañero Tenían tambo Otros plantaban chacra Y ahora en este momento Hay pocos niños en la zona Porque Empezaron a Las familias empezaron a buscar Otros recursos Y se empezaron a ir más para la ciudad Y empezaron a abandonar la campaña La anécdota que tengo de la escuela Este Que nos sentábamos Con la maestra A comer repollo En el año 1989 Yo era auxiliar de servicio En la escuela 105 de Rincón de los Oliveros Iba a caballo Habían 16 niños Emigrar para el pueblo En busca de trabajo Porque antiguamente fue muy poblada Pero después Al escasear La La Manodio Y eso La gente empezó a A irse La cosa del poco alumnado Es que no hay fuentes laborales En la zona Y por eso No había ido a sus familias A radicar Con los datos obtenidos Llegamos a la conclusión Como conclusión de nuestra investigación Podemos decir que hoy en día Hay menos niños Porque la gente se traslada para la ciudad En búsqueda de trabajo Con esta investigación podemos descubrir El pasado de nuestra escuela Vieron que la familia Se han ido de sus campos Con esta investigación Llegamos a la conclusión De que no hay muchos alumnos En nuestra escuela Porque no hay trabajo En la zona para los padres En Búsqueda de mis padres Que es para todos igual Su bandera azul y blanca Es mi escuela y está rural